¡Vol! 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 Y antes de que suban al escenario, estamos con Luby Torres y con Ernesto Esnajer. Bueno, ¿cómo anda este dúo? ¿Cómo se ha formado? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estamos tocando juntos hace un año más o menos, a raíz de un proyecto que me encargaron para la Biblioteca Nacional. Era con músicos invitados y me recomendaron a Luby. Ahí la conocí. Bueno, después de ese disco seguimos trabajando juntos y estamos muy contentos. Bueno, cuéntenme, ¿cuál es el repertorio de esta noche? ¿Qué estuvieron interpretando? Bueno, bastante variado yo creo, ¿no? Un poco las influencias de Ernesto y las mías, bastante así como bastas, de varios géneros musicales, pero básicamente yo creo que nos enraizamos en lo que es el folclore, la música de raíz de la tierra que pisamos, con mucho respeto y con mucha inquietud también, porque a los dos nos gusta, bueno, improvisar un poco, crear, hacer nuestras músicas y un poco, por ahí a veces se va para el jazz, para el rock, para algo que no podríamos definir, pero yo creo que básicamente es folclore. Bueno, siempre buscando tus propios tonos, ¿no, Ernesto? Esto, como quien dice, además, tu escuela pasa por un poco de todos estos géneros, ¿no? Siendo que no venís de una familia de músicos. Sí. Contanos de eso. Sí, mi familia no había músicos hasta que llegué yo y sí, mis influencias son muy variadas, o sea, no había músicos, pero había muchos familiares que les gustaba mucho la música, entonces la música que se escuchaba en mi casa era muy diversa y bueno, a raíz de eso me gusta, como decís vos, buscar los tonos mezclando distintos estilos que me llegan mucho y tratando de hacer de esa conjunción de estilos diferentes a un lenguaje propio, eso es lo que me gusta hacer a mí. Me voy a morir, si soy motivo para dormir, decímelo, decímelo. Y en la paloma de tu parvelo, me digan no, me dicen no, me dicen no. Ahora, ¿y vos cómo te sentís, Ludi? ¿Te adaptás a improvisar? Mirá, yo puedo decir, y fuera de las cámaras también, que me siento muy en casa. Realmente es, además de un placer, un gran desafío, porque el chino, como le digo yo con mucho cariño, es un grosso realmente, y últimamente está empezando a pasar que ya es como si, yo siento chino, que ya empezamos a ser uno, con todas nuestras diferencias, porque realmente somos muy diferentes en un montón de ámbitos y circunstancias de nuestras personas, pero realmente empieza a pasar que sí, que un montón de colores que nos representan a cada uno, de repente se fusionan y le das play y funciona algo increíble, sí. Qué bueno, y eso seguramente lo vamos a notar, nos vamos a quedar con ustedes para disfrutar un ratito. Y antes de todo esto, quería que me cuentes, Ernesto, estuviste sacando un disco este año, Lecturas Argentinas, y estuviste también como productor de La Bruja, ¿no? Contame un poquito de eso último. Sí, lo de La Bruja fue un poquito anterior, un disco que me encargaron producir, lo hice con mucha alegría porque ella es una intérprete fantástica, y se produjo en situaciones muy favorables, los músicos eran excelentes, ella con una super disposición, los invitados, excelente, bueno, toda una serie, se conjugaron muchos factores para trabajar de una manera muy cómoda, así que el disco me encanta como quedó y me gusta mucho lo que ella hace. Y después, lo que decía, Lecturas Argentinas, es el disco que comentaba antes, que encargó la Biblioteca Nacional y a raíz del cual conocí a Luby, participé con mi propio trío, con Guido Martínez y Diego Alejandro. Llegué sin querer al lugar donde se armó el tubo. Sí, y como invitados especiales participaron Luby y Ramiro Flores, que es un saxofonista tremendo. Bueno, el disco fue grabado en vivo en noviembre del año pasado, y del 2011, y apareció, salió a la venta en abril de 2012, y bueno, muy contentos, muy conformes con el resultado, felices. Bueno, chicos, muchísimas gracias, y que disfruten entonces hoy, ustedes arriba del escenario y nosotros abajo. Gracias, muchas gracias por venir, gracias. 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 De olvidar Se solido ¡Gracias!